hola flamenquito besito para todas qué tal aquí está el curro qué pasa a mi flamenquita a mi flamenquito mucha salud para todas que dice que lleva tiempo sin aparecer por la cosa es verdad es verdad que es verdad que a la flamenquita le gusta a los chistes verdad los chistecitos ahora va a estar ocurrido en todos lados aquí allí en pekín en todos lados de eso se trata de estar en todos lados un besito muy grande para tu agua y aquí yo estoy viendo lo que maría va a presentar bueno no lo tenía pensado de pero ya tengo el sofrito hecho con la con el caldo de la gamba con la cáscara de la gamba y tengo por el otro lado las almejas vamos a hacer una fideua una fideua fideua la marinera nada más con almejas marineras las almejas las almejas que estamos en verano aquí tengo las almejas que es como un puñado muy grande de almejas lo que pasa que la he movido pero va saliendo mirar cómo va saliendo están vivas está también pero cuando los mueves se mete para adentro bueno por aquí en las almejas una mano buena de almejas no por aquí el otro día ha hecho ha hecho un sofrito de cebollita pimiento rojo pimiento verde tomatito vale y entonces luego lleva calamar que se ve hojitas de laurel y el caldito de la gamba de la de la cabecita de la gamba o también lo he puesto aquí entonces tiene mucho sabor a marisco por aquí tengo unas gambitas la gambita que peleé pues están aquí están que se lo voy a poner casi al final igual que las almejas aquí tengo fideos número 4 gorditos para la fideua vale tengo dos puñados así del fideíto la venquitos lo primero que voy a hacer voy a poner el caldito o sea el sofrito con el caldito aquí le voy a añadir un poquito más de agua y lo voy a dejar que empiece a hervir para para ponerle los fideíto ya está hirviendo flamenquito mira huele a marisco madre mía como huele huele a marisco un montón un montón bueno y ahora le voy a poner los fideíto le voy a poner los fideíto estos fideíto tardan al punto 11 minutos y si lo queréis dejar que se haga mejor más blandito 13 minutos voy a dejar los 11 minutos y antes de los 11 minutos voy a ponerle las almejas antes con con un poco de minutos unos 4 o 5 minutos antes las almejas y el y la gambita se está riendo del chiste a mí no me lo ha contado todavía escucharme un chistecito de mi amiga doria dice que en un pueblo había una norma había una norma había una ley cuando una mujer era infiel cuando le engañaba al marido por tenía que ir al cura y decirle en vez de decirle mira que engañó a mi marido por le decían al cura minuto de padre que me caído y el cura pues ya como sabía la norma pues bueno y estaba comulgando venga poco no pasa nada esto llegaba a otras minutos que me caigo a sanar intenta arreglarlo no lo haga más y se vuelve pero eso que el cura después el cuero del pueblo se pone malo y se da de baja y ahora mandan a otro cura de otro pueblo nuevo al pueblo y no sabía nada no sabía la norma y eso de que entra la primera una de las primeras mujeres dice que usted padre que me caigo eso no tiene importancia y eso no pasa nada llega otra señora a las dos horas y mire usted padre dígame dice que me he caído pero qué preocupación hombre esa no pasa nada si no te ha hecho daño no pasa nada y a eso de que viene la mujer del alcalde del pueblo 15 minutos de padre que me he caído no pasa nada tú eso no pasa nada eso no es eso no pasa nada y al día siguiente otro ver a mujeres desde el alcalde me gusta que me he caído y dice el cura dice pero señora tiene usted cuidado por dónde va y ya está no pasa nada no pasa nada pero ya era el cura estaba ya enfadado ya estaba mosqueado dice esto de las caídas todas las caídas dios voy a hablar con el alcalde se presenta en el despacho del alcalde se sientan los dos y le dice el alcalde qué pasa cómo va el pueblo dice cómo va el pueblo dice dice a ver si arreglamos un poquito las carreteras porque resulta de que aquí aquí todo el mundo aquí todo el mundo todas las mujeres se caen todas las mujeres se caen todos los días y dice el alcalde se ríe dice anda hombre eso es una norma que tenemos aquí a riendo pero es una norma que tenemos aquí que cada vez que una mujer le engaña al marido pues decimos para la mujer dice que se cae dice pero no te ríe mucho porque tu mujer ha estado tres veces esta semana madre mía bueno flamenquitos a eso le falta ya cuatro minutitos yo le voy a poner la gambita voy a bajar un poquito el fuego vamos a ponerle la de almejitas también y luego lo voy a tapar voy a tapar y voy a subir el fuego que para que las almejitas se abran la menquitos mirad cómo ha quedado el curo ha querido con un poquito de color yo se la he puesto porque él está acostumbrado de comerlo así entonces se la he puesto pues ya lo vamos a emplatar la verdad que huele muy bien aquí y nada buena pinta que tiene lo quito aquí tenemos nuestras fideos mira llenito de armejas está diciendo cómeme cómeme y los fideitos gorditos con su colorante mariano usa muchas veces con bala pero tú me he dicho y para que salga amarillita tiene caldito y abajo del todo tiene un montón que maría con el marisco no se lleva muy bien pero a mí me chifla a mí me chifla o maría me voy a la verdad que tiene buena pinta buena pinta me voy a poner flamenquita flamenquita a vuestra salud de verdad y vamos a despedirnos haría que está que como el celo ya no flamenquita o para despedirnos que espero que os haya gustado mi receta de hoy no he hecho nadie pero todo el mundo sabe hacer un sofrito entonces por nada el que le guste las armejas a los fideos y las gambitas que se como las fideos de la maría cada una tenéis vuestro punto es que ustedes sois todas de cocina para todas desde la cocina de maria y curro maría un besito mucha salud para todas vamos a comer flamenquitos pero me quita